Soy INE y soy voluntaria de Médicos del Mundo, que es una organización que trabaja por el derecho de la salud de todas las personas. El derecho a la salud en nuestro país se ha dicho vulnerado a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 16-2012, que como todos sabéis ha supuesto un cambio en el sistema sanitario de España. Antes teníamos un sistema de salud universal, que podría tener sus fallos, se podría mejorar, pero desde luego era bastante más universal que el que tenemos ahora, que es un sistema de aseguramiento y de copagos. Llevamos dos años ya con ese Real Decreto y en todas las sedes de Médicos del Mundo de España se han ido recogiendo las vulneraciones en salud. Estas vulneraciones en el derecho de salud de las personas se han plasmado en un informe en el que se explica cómo cada comunidad ha aplicado el Real Decreto de distintas formas y las consecuencias que está teniendo en la sociedad. La primera consecuencia es que hay más de 800.000 personas que no tienen derecho a salud ahora mismo. Se ha quitado la salud a todos los inmigrantes en situación irregular, que se estima que son más de 800.000 personas. Muchos de ellos nunca estuvieron en situación irregular, pero muchos otros sí que tuvieron una situación regular y por causa de la crisis perdieron su trabajo. Y con este trabajo no solo han perdido el medio de sus sentidos, sino también el derecho a estar enfermos a que se les atienda. Nosotros hemos recogido más de 1.000 vulneraciones en toda España. La mayoría son personas en situación irregular, pero también hay muchos que son de la Unión Europea o incluso muchos nacionales a los que no se les explicaría cómo tienen que hacer para renovar la tarjeta. No creo que ninguno de nosotros estemos sin decir que en algún momento nos pase esto. Puede que a lo mejor nos veamos muy lejos, que ahora mismo les pasa a los inmigrantes irregulares, pero creo que cuando alguien en una sociedad pierde el derecho, esto le puede llegar a pasar a cualquiera y tenemos que protegerles. Quería hacer especial hincapié en los sectores que creo que merecen más protección por parte de nosotros. En el Real Decreto se supone que deben ser atendidos los menores, las embarazadas y los que acuden por urgencias. Esto hace que muchos pacientes no puedan acceder a la lesión primaria y tengan que acudir por la vía de urgencias. Esta vía, además de que es más costosa para la sociedad, es una vía que es muy ineficiente médicamente hablando. No hay un médico que pueda seguir la patología, no se hace medicina preventiva, no se hace un diagnóstico precoz. Y además, nosotros encontramos muchos casos de indicantes que acuden por urgencias y que les dan una factura, o que luego les llega a su casa la factura y que tienen 10 días para reclamar. Y si no la reclaman, pues tienen que pagar. También las embarazadas y menores, a pesar de que deberían ser atendidas según el Real Decreto, pues en toda España nos encontramos casos de embarazadas y de menores que o no son atendidas, o se les cobra o no se les informa adecuadamente. Hay más grupos vulnerables que también están sufriendo este Real Decreto, en el caso de los enfermos crónicos que no tienen asistencia sanitaria, inmigrantes que tienen una enfermedad crónica y que no pueden acudir al médico por sus medicamentos. Los enfermos mentales, que ni siquiera pueden a lo mejor tramitar los papeles, además tienen un alto riesgo de suicidio los enfermos mentales, y pues un gran peligro para su vida, pero también para los demás, ¿no? En el caso de psicosis que no son tratadas. El caso también de enfermedades infecciosas, que pueden constituir un gran problema de salud pública y que pueden infectar al resto de la población. El caso de mujeres o de personas que están sufriendo violencia de género, que antes tenían el centro de salud, donde es un lugar muy idóneo para averiguar este tipo de violencias y para localizarlas, ya no lo tienen. El caso de mujeres también que necesitan métodos de planificación familiar, que necesitan anticonceptivos, que no los están obteniendo porque no tienen asistencia sanitaria, y va a haber ocurrido el número de embarazos no deseados, y ahora ni siquiera van a poder elegir además lo que quieren hacer con ese embarazo. El caso es que, bueno, creo que cada vez son más grupos los que se ven afectados y cada vez creo que debemos protegernos más entre nosotros, ¿no? Otra cosa que ha pasado a partir del Real Decreto es que se han aumentado las desigualdades a nivel del Estado español, porque cada comunidad ha aplicado el Real Decreto a su forma. Hay dos comunidades que todas están aplicando, que son Oscuridad y Andalucía, y hay otras siete comunidades que han hecho una especie de plan alternativo, por decirlo así, entre ellas está Galicia. En Galicia se llama Plan Gallego de la Protección de la Saúde Pública. En Galicia se llama el Programa Gallego de la Protección de la Saúde Pública y pide una serie de requisitos que se supone que si los cumples puedes entrar en la asistencia sanitaria. En Galicia, por resumirlo mucho, piden un empadronamiento de 186 días. Estas medidas, estos programas alternativos, solo son partes que no solucionan el quiebre de la universalidad de la salud. Son solo simples partes que ni siquiera solucionan en que la mayoría de los inmigrantes puedan acceder a la salud en Galicia. Porque, para ver, mucha gente no sabe qué existe este programa. Seguro que muchos de vosotros ni siquiera lo sabíais, pues imagínate un inmigrante que a muchos, pues bueno, ni siquiera a lo mejor tienen un idioma como el nuestro, o sea, que pueden que todos no sean el idioma, ¿no? Hay mucha falta de información también en el personal sanitario, en el personal administrativo, o personas que tienen que informar de este programa. Y también muchas veces se les pide requisitos y papeles que son imposibles de conseguir. Por lo tanto, hay comunidades que se aplican en el decreto de forma firme, hay otras que hay un plan alternativo, hay otras que contemplan que puedan entrar enfermedades crónicas, enfermedades intenciosas. Se unen la comunidad en la que estén, tienen sus derechos u otros, por lo cual aumenta la desigualdad y aumenta la inequidad en cuanto a salud en el mismo Estado español. Y bueno, también quería hablar un poquito ya para acabar, de la falta de transparencia del gobierno, con ciertos datos, ¿no? Se supone que el Real Decreto, pues se puso en marcha para garantizar la sostenibilidad del sistema público, que según ellos, pues no era sostenible antes. Pues a día de hoy, dos años después, aún no sabemos cuál ha sido el ahorro, ¿no? El supuesto ahorro que iba a haber por quitar a los inmigrantes de la salud, pero el supuesto ahorro aún nadie sabe. Y cada uno lea en tu línea, pues por qué no dicen que ahorro es el esfuerzo, que no hay dicho ahorro. También ha habido mucho baile de cifras sobre el sumo de los inmigrantes a los que se les ha quitado la tarjeta, ¿no? Hablaban de 500.000, luego de los 600.000 y pico mil. Y tampoco en los de su local, cuántos de ellos son de la Unión Europea o cuántos de ellos son de países típicamente migratorios, ¿no? Que también nos ponen a interesar para poder actuar, ¿no? En esas personas. Y, bueno, ya acabo simplemente pues decir que... Pues en la sociedad que no deciden que se interese, que no deciden que se interese a los que se les bajen todos los derechos, se va convirtiendo en una sociedad jubilada, una sociedad enferma, ¿no? Y que no dejemos que nos enfermen.